hoy asistiremos a un lugar muy agradable a probar este pescado a las brasas o los camarones gigantes también a las brasas y por supuesto aguachiles ceviche y todo lo demás que ofrece el tostado y esto es donde comer hola nos encontramos en este amplio lugar donde hay algo para todos y donde se pueden disfrutar de pescados y mariscos ya sea en barra caliente o fría todos los viernes sábados y domingos en su mayoría platillos sin pretensiones donde lo que reina es el sabor comencemos con los aguachiles divorciados con la combinación de salsas de un lado negra y del otro verde disfrútalo con quien más tú quieras y también de su barra fría está el ceviche con su combinación de camarón cocido aguachile pulpo vegetales y su secreto la salsa negra un imperdible muy fresco y para refrescarte más qué te parece alguna de sus bebidas un cantarito o esta michelada una cheve y sin alcohol alguna de sus aguas de sabor y del lado caliente de la cocina estos tacos de camarón que vienen presentados en órdenes de tres y llevan ensalada y aderezo de chipotle y los camarones el tostado son a la parrilla y son gigantes los cocinan a las brasas con esta salsa que usan para zarandear al igual que el pescado un huachinango que cocina también a la parrilla con este sabor delicioso que le da el fuego y cerramos con broche de oro con unos camarones empanizados y los pequeños disfruten en el área infantil como se llega el tostado por avenida la salle das vuelta en el oxo el saltito a la derecha avanzas una cuadra y de nuevo a la derecha a unos metros habrás llegado en sino 604 en la colonia el saltito y si los mariscos del tostado te gustaron por favor apoya este vídeo eso nos ayudará a conocer la comida de durango méxico y después del mundo por favor síguenos en todas nuestras redes sociales esto fue de comer nos vemos hasta la próxima